Buenas tardes, gracias por participar de nuevo con nuestro comentario de medios sobre las noticias de radio en este radio de esta mañana. El tema, más de 100.000 pacientes con demencia en Suiza. El hecho de que los números publicados que los que presentan en este proyecto significan en primer lugar que el número real es mucho mayor de los enfermos. ¿Qué es exactamente la demencia? Edudin lo explica así. La demencia es un desgazo mental permanente adquirido a base de un daño cerebral orgánico. Queridos televidentes, ¿cómo en realidad uno adquiere un daño cerebral? Los medios de comunicación, la política y la atención de salud se preguntan incesantemente cómo se podrían definir los objetivos de tratamiento y quién podría cuidar de esta inundada epidemia de nuevos pacientes con demencia en el futuro. También ya es cierto que en el futuro los familiares de los enfermos con demencia tienen que hacer frente con o sin el apoyo financiero del Estado. Pero lo que es realidad, una vez más, el radio de los medios no cacarea con la pregunta ¿de qué manera exacta un porcentaje importante de nuestra población que ha ganado esa elección cerebral? Una vez más, todo va solo vuelta al combate de las consecuencias, a la formulación de los objetivos actuales que están en el futuro lejano. Y esto es una medida de tanto alcance que para las preguntas sobre la causa exacta de la demencia no haya más espacio. La humanidad vive desde sus inicios con la vejez y el olvido relacionado con la edad. Pero la demencia es otra cosa muy distinta. Se adquieren por medio de daño cerebral. La concentración se desvanece hasta el olvido total. Quien sigue los acontecimientos del mundo con los ojos abiertos, observa fácilmente que la demencia afecta a todas las edades. Solo que en cada grupo de edad se nombra diferente. Para las decenas de millones de niños, en los primeros signos de demencia se le llama totalmente PDAH, comenzando con el síndrome inquieto Felipe. ¿Por qué? Debido a todos los que ya no son capaces de concentrarse. Un poco avanzado, todo el asunto se llama de repente mentalmente enfermo, depresivo, etc. Al negociante con Éxito, quien ha estado demasiado tiempo buscando en vano contra su falta de concentración, se le habla del burn-out, hasta llegar a la enfermedad de Alzheimer y la demencia. ¿Cómo se adquieren estos daños orgánicos cerebrales? Además del vasto bosque, solo de los efectos secundarios de la medicación, más y más personas lesionadas están seguras. De la duración a la expocesión de las antenas de telefonía móvil. Está derrotado que en cuestión de minutos un teléfono móvil al oído daña la sangre. En los bebés, los rayos móviles penetran directamente la corteza cerebral. Lo mismo acontece conforme a investigaciones con nuestras abejas. Ellas pierden por la radiación de alta frecuencia cada orientación y mueren sin hogar. Todos los sentidos de la frecuencia móvil en el mundo especifican, pero hasta ahora desatendidos por las autoridades, que sobre todos los problemas, el de la concentración es creada por estas radiaciones pulsantes. A pie, piques, agotamiento, dolor de cabeza, insomnio, depresión, etc. Hasta la leucemia y la muerte. En primer lugar, sin embargo, en innumerables casos, demencia. Queridos espectadores, más de estas conexiones vitales se pueden leer en el proyecto Rayos Móviles y Tehidro Oculto, y en varias ediciones del periódico Bosch y Contrabosch. Los enlaces se pueden encontrar en murallas de quejas TV debajo del vídeo de este programa. Un clic del ratón te dije hasta allí. Les deseamos una noche informativa y que aumente la vida.